Hola, ¿cómo andan? Van a escuchar de fondo gotas que llueven en un lunes totalmente lluvioso. En la República Argentina es un lunes totalmente lluvioso y es un lunes largo. Así largo de esos que tengo muchas reuniones en el día de hoy. Y tuve que empezar el primer lunes de febrero dejando un equipo en un estudio que le hicieron a mi padre. El estudio del sueño, así lo llaman, para ver cómo duerme y todas esas cosas. Y tuve que venir hasta, para los que conocen la zona, hasta San Isidro, hasta el casco histórico de San Isidro. Lleno de árboles, veredas antiguas, zona catedral muy linda. Las veredas antiguas digo porque con lluvia esas veredas toman un valor muy importante. La cuestión es que llegué y no hay lugar para estacionar ahí. No hay lugar para estacionar salvo a dos cuadras de la clínica donde tenía que dejar el equipo. Era solamente dejarlo. A las 2 de la tarde tengo una reunión muy importante, así que me puse camisa. Sí, hoy me puse camisa. Y me están esperando en el laburo. Me están esperando en la empresa, me están esperando para que tome decisiones, para ver cómo está, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada tenía que salir mal, baby. La cuestión es que cayeron los albaniles, porque siguen trabajando en mi casa los albaniles. Cayeron, yo me estaba saliendo 8 menos cuarto, cayeron 7 y 42. O sea, cuando me estaba yendo, entonces les abrí. Les abrí yo, les iba a abrir mi esposa, pero también les abrí yo. Y no pude con mi ingenio y le empecé a hacer comentarios sobre la obra, a remarcarle algunas cosas. Salí más tarde, por ende. La perra se alocó más, se alocó más. Muy guardiana mi perra, quiero que sepan. Entonces me la tuve que llevar a la casa de mis padres. Entonces todo se me demoró. Y llegué con una lluvia constante y sonante a casa de Isidro. Por esas casualidades de la vida, tenía un paraguas. Sí, tenía un paraguas. Qué raro que tenga un paraguas en el auto. Por esas casualidades de la vida. Lo tenía en el baúl, obviamente no lo tenía a mano. Así que tuve que abrir la puerta del auto, bajarme. Primero le di unos pesos a los cuidadores de autos. Sí, porque acá tenés cuidadores de autos en lugares públicos. Donde uno puede estacionar públicamente, pero tenés cuidadores y le tenés que dar unos pesos. Y eso también pasa en San Isidro, sí. Así que le di unos pesos a él. Y me bajé, obviamente. Me bajé del auto porque me tenía que bajar. Y después, recién ahí, me puse a buscar mi paraguas. Que estaba en el baúl. Casualidades, lo encontré. Menos mal, porque si no, podía haber caminado las dos cuadras con una lluvia que partía la tierra. Esquivé autos. Milagrosamente, no me salpicó ningún auto. Milagrosamente. Son veredas donde las raíces de los árboles las pasaron por arriba. O sea, imagínense. Caminé por raíces de árboles mojadas. Otra cosa agraciada que tuve en el día de hoy es que me puse unos zapatos de una marca que se llama MUBI o algo así. Que son como de goma. O sea, es como que hubiera tenido botas pero eran lapargatas. Para que se den una idea. Todo sin pensarlo, porque yo no soy de esos que hoy llueve me pongo botas, hoy llueve me pongo un piloto. Lo podría haber hecho, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque me da fiaca. Y después lo lamento. Pero tenía paraguas, guarda. Conclusión, volví. Dejé el aparato, volví caminando las dos cuadras. Esquivaba los autos. Esperaba que corte el semáforo. Para caminar, porque si no pasaban los autos por la vereda a todo lo que da. Y viví eso que a veces vivimos sin darnos cuenta cuando conducimos. Y salpicamos a otros. Y lo que menos me faltaba hoy a mí era que me salpican. ¿Sí? Llegué al auto, me encerré en el auto. Tardé 10 minutos en bajarme, ir, dejar el equipo y volver. Y 10 minutos porque dos cuadras las caminé lentos, tanto de ida como de vuelta, solamente para esquivar la lluvia, los autos, etc. Conclusión, como les decía. Volví, me subí al auto, me saqué la camisa. Porque mi espalda está toda mojada. Me saqué la camisa, no me mojé el pelo. Buena suerte. Me puse la calefacción en los pies para darle calor a los pies porque estaban todos mojados. Y habré estado dos minutos. Automáticamente paro de llover. ¿Sí? Paro de llover. Solamente llovió cuando yo tuve que bajar, a todo lo que da, porque están cayendo gotas ahora. Pero a todo lo que da de esa que te lleva el viento y la lluvia y las aguas y todo, cuando yo me bajé a dejar eso. ¿Por qué suceden esas cosas? La verdad que no lo sé. Pero bueno, de esta manera comenzamos este lunes de Baires Mac. Vamos. Baires Mac, el podcast más desprolijo del mundo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, empezando la nueva semana de Baires Mac. Estoy pasando por una Starbucks. Voy a ver si la Starbucks tiene para darme un café. Miren, si tiene estacionamiento me meto y me compro un café en Starbucks. Se los voy diciendo ahora mismo. La verdad que un lunes es loco. Pero cosas que me llamaron la atención. Para no volver con el tema de Telegram y WhatsApp. Me dio mucha risa que WhatsApp habilitó el estado de WhatsApp. Sí, habilitó su estado. O sea, vienen los estados de WhatsApp. Bueno, ahora WhatsApp lo habilitó con estado de WhatsApp propio. Sí, y a donde dice en el estado que te quedes tranquilo que WhatsApp no va a divulgar tu información. Muy bueno, muy bueno que WhatsApp nos avise de que no va a divulgar nuestra información. Por si tenías miedo, no lo va a hacer. Te lo aclara por las dudas. O sea, si llegó a eso es porque WhatsApp está asustado. Ahora trasladaron hacia mayo todo lo que es las nuevas medidas que iban a poner. Y creo que se dieron cuenta que por ahí están metiendo la pata. Pero no se preocupen, ¿eh? Lo van a hacer igual. Lo van a hacer igual. Y lo peor es que mucha gente va a seguir usando WhatsApp igual. Pero bueno, no les vengo a hablar de eso hoy. Hace tiempo que les conté que había comprado unos bitcoins. Que estaba probando con todo el tema del mundo financiero. Tengo amigos como Ariel Acry, Rodrigo, Actuario. Son expertos en esto. Y me bajó una aplicación que me entretuvo mucho. Gracias. 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 Gracias.